¡Qué brutalidad de lasaña de calabaza! Pisto casero de verduras, queso provolone y parmesano. ¡Guau! ¡Qué colorcito! Tabla de patés, siete sabores exclusivos. Me ha puesto ubicarlo en el paladar, pero... ¡Ay, qué bueno! Pizza de carbón vegetal, calabacín, jamón yorvegano... El jamón vegano no lo he probado nunca. Hoy se me van a abrir nuevos horizontes. Preciosidad de una base rosa de textura hojaldrado, una masa de remolacha que se ve así de bien. Me flipa que se puede encontrar este tipo de alternativa de pizza para veganos y esté tan tremenda. ¡Me quedo loco! Bienvenidos al canal más anabólico. Soy Taro Villar y hoy toca pizza. Y no una pizza cualquiera porque toca degustar unas pizzas muy locas, veganas y vegetarianas. Ahí como lo escuchas. Y es que si te apetece degustar un buen restaurante vegetariano, vegano, crudo y vegano, a mis espaldas tengo uno de los referentes en Valencia. El restaurante se llama La Casa Viva. Lleva más de 5 años dando guerra y sacando pizzas vegetarianas. Además, burgers, lasañas y pasta. Es un punto de referencia para todos aquellos que le gusta este tipo de comida, que son veganos, vegetarianos. Y también para todos aquellos que le gusta cuidarse mientras que sales fuera a comer, ya que los platos por lo general de toda la cocina vegetariana, vegana, suele ser algo más healthy que lo convencional y que lo que estamos acostumbrados. Dicho esto, ya os he puesto en contexto. Vamos al local. Es mi primera vez en este restaurante, mi primera vez en el canal probando comida vegetariana, vegana, crudo y vegana. Y no os voy a mentir, estoy un poco tontorrón. Prometo que me he puesto hasta un poquito tontorrón, ¿eh? Pinta bien la cosa. Vamos para adentro. Y ahora sí, ya estamos en el local. La Casa Viva, nunca mejor dicho, porque naturaleza hay para parar un tren. Esto está vivo y me flipa. Nunca había visto una terraza tan bien estructurada y tan bien aprovechada, porque por lo general se cierran y aquí la tienen todo abierto. Tienen una mesita incluso en la que te puedes sentar ahí, comer rodeado de naturaleza, de árboles. Es la primera vez que veo un local así en el pleno centro de Valencia. Y top, la decoración chulísima, el ambiente muy guay, luz tenue, acogedor. Empieza muy bien. El local, una pasada. Y la carta la tengo por aquí. Como siempre, código QR. Empezamos con los entrantes, tiras de yuca frita con salsa de tomate, corazones de masago con salsa de dátiles. Esto no sé lo que es. Me voy a estrenar aquí porque soy virgen en cuanto a vegetariano, vegano, crudivegano se refiere. Y en el canal, así que estoy muy contento y algo nervioso por enseñaros el material que se viene. Así que permanece ahí atento, pilla algo de comer, unos crudités y así estamos en sintonía. Crudités y me tomo un agua con hierbabuena. Falafel de polenta con fugi, pescaditos fritos, setas y taque, tabla de patés y luego pan, uno de carbón activo y otro de crujiente de castaña. Ensalada de quinoa, carpaccio y taque. Obviamente no podían faltar ensaladas que llevan anabolizantes porque la lista de ingredientes es enorme y los precios oscilan entre 9 a 11 euros. Platos principales, unos enrollados de berenjena, hamburguesa vegetal, el risotto, arroz integral, muy bien. Pasta artesana de pera, lluviolis, que son unos raviolis artesanos de yuca, sobrasada vegana, queso, jamón. El jamón vegano no lo he probado nunca. Uy, qué bueno, hoy se me van a abrir nuevos horizontes. Precios oscilan entre 8.75, está 14.50. Y luego tienen lasañitas. Empezamos con la de calabaza, crema de calabaza, láminas de trigo, pisto de verduras, champiñones, queso provolone y parmesano. Y he visto y me han comentado que tienen la opción de en todos los platos que tienen queso meter su propio queso vegano. Entonces todas las opciones vegetarianas las puedes hacer veganas. Así que de lujo, lasaña de brócoli, la que estás comiendo tú ahora que estás a dieta, lasaña de acelgas, de champiñones y un precio oscila entre 11 euros hasta un precio de 14 euros. Y luego está el tema que te quema, las pizzas, que aquí tienen varias bases. Una base fina, que es una textura hojaldrada. Luego una base negra con esta carbón activo que tenéis un vídeo en el que lo pruebo por aquí arriba os lo dejo. Era flipante a ver cómo está esta. Una base de yuca y luego una de trigo sarraceno y luego la base fina pero con espelta, maíz y remolacha. Y luego eligiendo la base, le puedes meter arriba lo que te apetezca. Puede ser margarita clásica, suave, que lleva calabacín, queso vegano, rúcula, orégano y todo sobre una crema de anacardo, sitaque fresco, cebolla, levadura de cerveza y cúrcuma. Ahí lo llevas. Yo estas combinaciones no las había visto nunca. Tengo mucho hype, no voy a mentir. Ve bien los entrantes para salir de dudas. Pillamos a lo mejor algún plato principal y luego trincamos mínimo tres pizzas. Permanece atento que te va a entrar hambre, ya te lo digo yo. Y antes de nada, dale al botoncito rojo, suscríbete y así no te pierdes ningún contenido como este. Te traigo lo mejorcito. De Valencia y fuera de Valencia lo tienes aquí. Dale, dale, que no te pierdes ninguna pizza, Bribón, ya gratis. Va, pizza festival. Uff, empezamos con esta tabla de patés, siete sabores exclusivos, acompañado de pan de trigo, espelta y carbón vegetal. Mirad qué preciosa se ve. Ahora sí, ¿qué os parece la tabla loca de patés? De momento, lo que quiero hacer es ponerle barniz y dejarla aquí, porque está tan bonito, está tan bonito presentado que como que me sabe mal, ¿sabéis? La degustación de los paces. Y, por supuesto, te viene acompañado de este pan, que es la primera vez que lo veis, ¿verdad? Un pan de carbón vegetal con trigo sarraceno y espelta. La textura es de crujiente y te viene tostadito. Y yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es ir probando así, en orden, ¿no? El que tengo más cerca, en teoría, es el de tomate seco. Y mirad cómo se ve. Vamos a empezar. A ver qué tal está. Muy rico. Me recuerda a un hummus, salvando las distancias, tiene un toque de pimentón, te diría. Muy subido en ajo, pero muy agradable. También tiene un punto cítrico, como que va a llevar bastante limón o lima. Está muy rico. En la textura y en el sabor, es muy similar a una sobrasada. Está muy bueno, ¿eh? Muy rico. Vamos a pillar el de aceituna convencional. Qué bueno. Tremendo. Es como un concentrado de aceituna. Súper rico. Muy ligerito. Este se me queda corto, pero entiendo que el plato es una degustación para que pruebes todos los tipos de patés. A mí, personalmente, me encanta que sea así. He pillado tantas cosas, pero por lo menos no salgo de aquí en ambulancia. Se agradece, ¿sabéis? Este es de aceituna negra. A ver qué tal. Uy, qué marco. Este está marco de cojones, ¿eh? ¡Guau! Súper potente. El sabor a aceituna negra, pero claro, es tan concentrado que el sabor es súper amargo. Este no me ha molado mucho. Este no. Ah, por cierto, otra cosa. Mirad qué refresco tienen aquí. No tienen cola cero. Y me han dicho que mal ferida. Es de aquí, de la comunidad valenciana. Yo no lo conocía. Y es exactamente igual. De hecho, lo acabo de probar ahora y es extracto de nuez de cola. Cero calorías. No sé, está bueno. Me gusta. Es la primera vez que la veo, ¿eh? Me sabe un poco a flash de Coca-Cola. Ahora vamos a meterle mano al siguiente, que este de aquí es el paté de zanahoria. Este se ve precioso. Muy rico. Te viene con una frambuesa aquí arriba. Voy a pillar el troncho entero. Muy bueno. Este paté entra solo. Como una cremita de zanahoria. Realmente este no me sorprende mucho porque ya me lo había hecho yo en casa. Me hago un hummus normal y corriente y luego le pongo zanahoria cocida y lo titulo todo. Ahí os lo dejo. El tip gratis que lo puede probar. Y ahora el paté de queso vegano. A ver qué tal está. Creo que es la primera vez que voy a probar un paté de queso vegano. Sabe a queso. Sabe a... A ver. La textura es súper densa, ¿eh? Súper densa. Es como una ricota de textura. Me sabe como un fruto seco como a nuez o como a nacardo. Un sabor súper neutro. No me dice mucho. Tiene un toque de ajo también que me gusta mucho. Súper suave. Y ahora el de remolacha que lo han hecho como si fuese una flor que está precioso. Aquí lo tenéis. A ver qué tal está. Como un hummus de remolacha. Y ese está súper subido a comino y me encanta. Qué rico. Muy bueno. No he comentado nada del pan loco y está muy rico. Pensaba que iba a ser un poco más tosco como un poco más agresivo o más duro o que fuese a quedar un poco seco y en absoluto. La textura es ideal y me gusta porque todo lo que se puede hacer en el mismo restaurante en la elaboración en el mismo restaurante siempre va a estar mucho mejor que a lo mejor el típico restaurante que compra un pan a un proveedor. Entonces esto es un punto a tener en cuenta. Y ahora el último paté que el de en medio ya no recuerdo de qué era. Ay, no recuerdo de qué era este. Vamos a probar a ver. Pimiento. Qué bueno. Me ha puesto ubicado en el paladar pero... Ay, qué bueno. Es como una crema de pimiento asado al horno. Está espectacular. Está espectacular. Madre mía, me han puesto muy poquito. Le voy a decir que me saqué un cubo de esto. ¡Wow! Buenísimo. La tabla de paté top, sobre todo si quieres degustar diferentes tipos de patés veganos. Yo me quedo con el de pimiento el primero, el segundo tomate seco, tal vez en tercera posición zanahoria. Sí, yo creo que sí. Están atentos. Se viene el siguiente entrante. Pro del dátil, ¿no? El top del otro. El Ferrari de los dátiles, ¿no? Exactamente. Me gusta. Este entrante es mejor si se come calentito. Sí, tengo que hacer movidas pero me lo como rápido, ¿vale? No sabe que la vida de creación de contenido de comida te comes todo frío. Si tú tampoco lo sabías, bienvenido a mi mundo. Y seguimos con este corazón de masacos con salsa de dátiles Magdou, el Ferrari de los dátiles. Mirad qué bonito se ve. Aquí lo tenemos. Ya tenemos el siguiente entrante que me han comentado que esto sí que no se suele ver por ahí como un plato bastante característico y peculiar de aquí. Yo es alguno, yo la verdad que no lo había probado anteriormente ni lo había visto, también debo que decirlo. No soy un experto en dátiles y me han dicho que estos dátiles son la caña, ¿sabéis? Como que cuando pruebas el dátil ya se te cae un testículo al suelo. Se me han caído los huevos al suelo. Tiene forma de corazoncito, este es el amor que yo os tengo a vosotros y está caliente como yo porque me estoy achicharrando los dedos. Dios. Ahora sí, yo creo que a lo mejor hay que, como no sé, a lo mejor yo aquí estoy flipándome un poco, esparcir un poquito la crema de dátil para tener homogeneidad en toda la base y así que en cada bocadito tenga un poco que me decís, bueno, primero voy a probar la pasta sola, ¿vale? A ver qué tal está. ¡Wow! ¡Mmm! Mira qué textura tiene dentro. ¡Ostras, qué raro! En primera instancia cuando he mordido lo de fuera una textura de pan y lo de dentro como una textura de mochi. A lo mejor esto parece una fumada pero es así. Me he fumado un porro. ¿Sabéis el mochi de arroz que tiene esa textura como un poco gomosa? Pues eso, pero como un poquito más suave pero luego en la boca el sabor es totalmente diferente. No había probado algo que se asemeje, no os puedo poner una compartida porque no he probado nunca algo similar. Me sabe como a tostado, horneado, un sabor muy neutro y ahora voy a meterle el dátil loco por encima y tengo curiosidad de solo probar la cremita de dátil. Aquí la tenéis. ¡Mmm! Parece una mermelada. ¡Wow! Está tremenda. ¡Uf! Está tremenda. Ahora vamos a meterle el bocado oficial todo junto. A ver qué tal está. Flipes. Qué bueno porque la masa es un sabor súper neutro. Realmente no sabe a nada. Solo tiene una textura súper agradable. El crujiente también muy agradable y tiene como ese ligero toque como horneado a plancha pero la crema o mermelada puré de dátil le da un punch de sabor full dátil que se impregna con toda la masa y en la boca es como una explosión de sabor. ¡Wow! Es la bomba. No sé, muy bien pero entra solo y calentito. Entra que no veas. Madre mía. Calentito es como estoy yo. Cuidado FBI del amor en camino. Pasamos al siguiente. Este entran de top. Muy bueno. Ninguna lasaña que tenéis en carta tiene harinas. Qué bueno. Con lámina de yuca. Ah, miren. Está ardiendo, eh. Se me he quemado con lo otro, eh. Pero bien, bien. Gracias. Mirad qué brutalidad de lasaña de calabaza con su crema de calabaza, láminas de trigo, un pisto casero de verduras, champiñones, queso provolone y parmesano. ¡Wow! ¡Qué espectáculo! Y ahora sí, uno de los platos estrellas, la lasaña. Bueno, las lasañas, yo en este caso voy a degustar la de calabaza, verduras, champis, queso provolone y parmesano. Huele espectacular. ¿Cómo se come una lasaña realmente? ¿Con cuchillo y tenedor o con cuchara? Lo voy a cortar porque tiene queso para parar un tren. ¡Veo el queso! ¡Ay, qué bonito se ve esto por dentro! Es que cuando lo cortas aparece magia. ¡Uf! ¡Wow! Mirad qué colorcito. Quesito, la crema de calabaza, lámina de... parece una de trigo y espinaca o a lo mejor es pimiento, no lo sé porque lleva un pisto y champiñones. Vamos a probar esta lasaña vegetariana. A ver qué tal está. ¡Oh! ¡Wow! ¡Cómo de más, chaval! Eso me pasa por ansia. Con calma, crack. No tienes presión. El paladar por los aires. Madre mía. Me he chicharrado. ¿Pero qué tiene de aquí? ¿Es mordor o qué? Esto está ardiendo. Voy a hacer la técnica de abrirla. Lleva un kilo de queso, eh. Me flipa. Además, lleva un queso que me encanta que es el queso provolone y encima va también tocadito de queso parmesano. Mirad. Ahora, ahora, ahora. Aquí lo tenéis. Bien de quesito, la crema de calabaza. ¡Mmm! Los ingredientes son de una calidad. A lo mejor son un poco weird lo que voy a decir ahora, pero el champiñón este está de bueno. O sea, el champiñón este está de bueno que no entiendo absolutamente nada. Le aporta un toque crujiente y jugoso a la vez que si os va a la olla, le meten láminas de champiñones crudo por arriba y arriba le ponen el queso y luego le pegan el gratinado. Y se queda el champiñón con una cocción perfecta, durito, pero mantiene la jugosidad de ese agua que tiene. Y está de 10. O sea, le va súper bien porque aporta un toque crujiente a toda la lasaña. ¡Mmm! Buenísima, ¿eh? En vez de salsa de tomate, lo que lleva es la crema de calabaza y me parece un acierto que a mí la calabaza me flipa, soy muy fan y le aporta ese toque un poco más dulce, ese toque sabor a calabaza tan peculiar que nos recuerda a invierno, por lo menos a mí, me flipa. Me encanta, la combinación es muy buena, lleva como un pequeño pisto muy ligero. Lo que más destaca es el sabor y la textura de los champiñones junto con la calabaza. Lleva muy poquita pasta por lo que esta ración tendrá unas calorías bastante moderadas, lo único que a lo mejor se columpia un poco por la cantidad de queso que lleva, pero bueno, si lleváis una dieta más o menos baja en hidratos de carbono, esto puede ser una opción a tener en cuenta que siguiendo una dieta flexible como la que siguen todos los clientes del Team Tano Villar de la página web, más anabólica que si no la has visto no sé qué está tardando, todos los clientes llevan una dieta flexible, en la que perfectamente tiene cabida una lasaña como esta mientras que logras tus objetivos, ahí lo tienes. Esto de momento es una opción muy saludable, ahora veremos las pizzas, a ver qué tal están, pero por lo menos la carta de primeros y de lasañas muy recomendables, llevan más vegetales que pasta y eso es top. Ya sabéis que estáis en el canal más anabólico, la prioridad del equilibrio, no lift, no pizza, y en este caso no lasaña de calabaza, champis, probolone y queso parmesano. Buenísima. La lasaña muy rica, un equilibrado perfecto, o sea, es magia, me encanta por un precio muy razonable y ahora toca la pizza, ¿no? Digo yo, ¿dónde están? Las pizzas locas, que vayan sacando el tema que te quema. Vamos a flipar. Voy a seguir rodando, pero me da igual, voy a seguir feliz, claro importante. Atención con esta margarita, tomate, queso provolone, parmesano y un toque de orégano. Mirad qué pintaza. Mirad qué preciosidad porque no se me ve la cara, ¿sabéis? Solo enfoca la pizza, yo os curo y es la imagen más bonita que vais a tener de todo el vídeo. Oye, ha llegado ya la pizza, margarita, qué fina es, vais a flipar, si os molen las bases finas y crujientes, creo que esta es la más fina y más crujiente que he probado en Valencia. Mirad la cottura, uy, crujiente y es cierto, es como una masa hojaldrada. Ay, qué bueno. Ay, vamos a probar esta primera pizza en este restaurante vegetariano, vegano, crudivegano. Es un hojaldre literal. Qué bueno. A ver, nunca había probado una pizza con masa como de hojaldre entre comillas y me flipa el invento porque nadie ha hecho esto antes una masa de hojaldre. O sea, me encanta porque es súper ligero, crujiente, a tope, no tiene prácticamente bordes, el tomate lo ponen justo hasta las orillas y entra sola, súper ligera. Buenísima. Es que mirad la masa, qué loca. ¿Sería concepto de pizza o no sería pizza? Que se vaya un poco de esa masa de trigo que solo sea hojaldre entra dentro de los cánones de pizza o ahí, ahí. Os leo comentarios porque a lo mejor hay mucha gente que va a decir ya que le pones mozzarella y tomate a una base y ya le nombras pizza y no tiene que ser una pizza. Yo no me considero purista y esto lo veo una pizza lo veo una opción por supuesto. La mozzarella que usan es un queso provolone y parmesano me flipa le da un sabor un poquito más fuerte que la mozzarella clásica el tomate le ponen muy poquito es como prácticamente inapreciable se queda súper seco como veis aquí veis que no tiene ni chorrea ni nada no me disgusta porque es bastante potente y permanece el sabor en la pizza por lo que de lujo entra sola y la pizza también me está gustando muchísimo pero deciros que no es una margarita convencional no lleva albahaca pero ya está guay a mi me gusta mucho con albahaca por cierto el orégano está muy bueno y es muy diferente es una masa totalmente diferente el invento está guay está logrado seguramente me la volvería a pedir aunque veamos a ver las otras masas a ver si vale la pena si están mejor peor que está de esta base de harina de maíz trigo y espelta tengo ganas de ver las siguientes aparte pillo combinaciones locas permanezco atento es que como cruje madre mía yo te dejo esto y ya te puedes ir al baño la más crujiente me he comido nunca una pasada me vas a flipar con las siguientes esto se va a caer si se cae se queda grabado su puta madre joder casi la lío y seguimos con esta preciosidad de una base rosa de textura hojaldrada una masa de espelta maíz y remolacha que se ve así de bien acompañada de calabacín queso vegano rúcula orégano y todo sobre una suave crema de anacardos y taque fresco cebolla levadura de cerveza y cúrcuma mirad que fina y crujiente se ve se ve fina y crujiente eso es es posible si es así se ve fina y crujiente mirad que bonita se ve masa con un toque de remolacha por lo que tiene ese color rojo obviamente esta si que lleva queso vegano esta podría ser ya pizza vegana oficial va a ser mi primera vez la pinta es espectacular es espectacular se ve de 10 el aroma ajito cúrcuma es top y ahora si vamos a meterle mano a esta pizza loca vegana por supuesto queso vegano base de trigo sarraceno remolacha calabacín shiitake cebolla y mucho amor valdrá la pena saco de dudas ahora mismo mmm wow wow espera un momento espera espera cuidado con el invento cuidado cuidadito con el invento madre mía estoy analizando un poco la jugada esperad un segundo que me voy a relajar las tetas porque me estoy poniendo nervioso cero coñas me acabo de quedar loco o sea la combinación es alucinante no esperéis un sabor a pizza clásica pero sí que viene a ser una pizza tiene un toque crujiente la masa hojaldrada tiene un sabor similar a la anterior de hecho no difiero de la anterior pero está súper rica crujiente al máximo todos los ingredientes de arriba combina a la perfección el calabacín rallado le aporta una textura de 10 no sé si es el queso vegano lo que se queda como crujiente como si fuese un crumble de pan tostado no sé si es eso súper bueno y mega agradable en la boca y la base la crema de anacardo con shiitake es un mega acierto la base me flipa mira del interior y cómo se ve esta masa de remolacha oye lo de dentro me ha dejado loquísimo qué bueno por favor esta es la suave tiene un precio de 12,25 suave o sea esto entra solo te puedes comer como 90 de estas espectacular súper ligera súper agradable parece como muy tosca que va a ser estridente cuando te la metes en la boca y al contrario me flipa que se puede encontrar este tipo de alternativa de pizza para veganos y esté tan tremenda me quedo loco me gusta bastante más que muchas otras pizzas convencionales que he podido probar por ahí para el precio que tiene y el tamaño que tiene me parece súper acertado y una opción a tener en cuenta si te apetece probar una pizza muy muy diferente al resto y una opción por supuesto vegana o sea me parece de 10 pizza de base de trigo salraceno remolecha espelta top y la combinación de suave por encima un acierto vamos a ver la siguiente está bueno no voy a hacer vegano a este paso ya verás policía vegano a ver el cenabo y para rematar esta pizza de carbón vegetal mirad que preciosa se ve con su salsa de tomate casera con cúrcuma calabacín jamón yor vegano queso provolone queso de búfala pesto orégano y aceitunas verdes madre mía que espectáculo y aquí llegó la oscuridad porque el autoenfoque como que no quiere cooperar no aquí lo veis muy bien mirad que bonita se ve esta me gusta mucho porque la masa es algo más gruesa solo con el look que tiene me da la sensación que va a asemejarse a la pizza de emilof pizza que se hace en una bandeja no me voy a equivocar mucho mirad como se ve esta este borde crujiente crujiente y a ver si calabacín esta masa realmente es como la claro es como el pan que te sacan con el paté pero le meten el tema que te quema por encima esto por cierto huele a jamón york que tira para atrás me han dicho que es una base de lenteja guisante aceite de coco pero cuando la coges huele a jamón york ahora si vamos a probarla a ver que tal está esta tiene buena pinta wow me parece increíble os lo prometo estoy súper sorprendido gratamente sorprendido del sabor de estas pizzas veganas esta en este caso es vegetariano porque llevan provolone pero si os apetece que sea vegana le cambiéis el queso provolone que lleva por el queso vegano que tienen ellos aquí que ellos mismos realizan es una pasada mirad el interior este tomate que lleva con un montón de cúrcuma el color es de 10 lleva también el mismo calabacín que llevaba la anterior que es un calabacín así rallado a mandolina y luego lo dejan escurrir se queda una textura súper agradable en la boca lleva un poquito de cebolla el toque a aceitunas que me recuerda mucho al paté que he probado al inicio y el jamón york increíble la masa es muy muy diferente a las anteriores es una masa que si aquí te recuerda a un estilo pan como una focaccia diría yo no tiene nada que ver con una masa de pizza de hecho si veis el vídeo que probé la pizza de carbón vegetal en la mejor pizzería de milán es de mis pizzas favoritas que me he comido hasta la fecha y este difiere bastante esta es una textura más pan focaccia un poquito más gruesa está muy rica pero creo que si tengo que elegir entre una masa u otra me quedaría con la masa que probé en milán porque me recuerda más a una pizza y de las anteriores a esta no lo sé espero voy a pillar un par de más un par de trocitos de más y creo que salgo de dudas el borde con el que sí te está buenísimo me está dando el sol me voy a quedar aquí muñeco nueve pizzas encima estoy sudando como un cerdo muy rica igual de equilibrada que la anterior perfectamente equilibrado como todo debe estar esta posiblemente sea un poquito más contundente salvando las distancias ya que me he comido tres y son súper ligeras eso es algo que me ha comentado también la dueña de cara a las lasañas de cara a las pizzas a nivel digestivo obviamente estamos hablando de producto de calidad a nivel de ingredientes no usan harinas refinadas todo lo blanco el azúcar la sal la harina todo eso es malo lo blanco tío y por lo general esto pues suele sentar bastante mejor y sobre todo a todos aquellos que tenéis algún tipo de alergia intolerancia etcétera en este tipo de locales pueden tener un poquito más cuidado esto a nivel digestivo se nota un montón y yo personalmente la estoy comiendo y ya lo estoy notando me parece porque llevo dos horas grabando básicamente ya estoy digiriendo los patés me parece un espectáculo me han sorprendido gratamente venía con muy pocas expectativas de la pizza y me han sorprendido y mucho si venís aquí y os dejáis caer por la casa viva deciros que todo lo que he probado me ha encantado a destacar tal vez lasaña y la segunda pizza pero porque creo que la combinación de la pizza suave es como muy top apetece mucho comerla disfrutas mucho y es como super equilibrada pero yo recomiendo que probéis todas claro que sí como voy a hacer yo la siguiente vez que venga pero deciros que no esperéis una pizza tradicional convencional a mí pese a que no había probado anteriormente ninguna de este estilo me han encantado me han gustado mucho además me gusta ir a sitios en las que las pizzas sean totalmente diferentes que innoven con nuevos sabores y este siendo vegetariano vegano me ha dejado muy loco todos aquellos veganos vegetarianos que me digáis oye es que no puedo comerme una pizza buena como la que tú te comes en este sitio te la puedes comer cero coñas si no venís lo probáis y me escribís por Instagram o me lo dejáis en YouTube oye Tano he ido me ha gustado no me ha gustado me habéis vuestra valoración sincera como yo os doy la mía vamos a ver cuánto es la panoja a ver si también me sorprende seguro que sí qué bonito y ahora sí el momento de soltar la panoja es un total de 67,75 la tabla de patés 10,75 el corazón de masaco ha invitado la casa desde aquí te como toda la papaya me ha gustado mucho ese entrante casa viva millones de gracias dos lasañas de calabaza y vais a decir pero Tano si os la has pedido una para que os hagáis una idea de lo que me ha gustado la lasaña me he pillado otra para llevar cero coñas mirad aquí está mucha gente a veces dice oye Tano es que tú vas al local oye que eres un exagerado no no yo cuando digo que algo me gusta ves 100% real no yo no miento ni digo absolutamente nada que no se me pase por la cabeza ya lo sabéis luego la pizza negra la de suave la de Omami y la Margarita un precio de 12,25 suave y Omami tienen el mismo precio la Margarita 9,50 y el refresco también me han invitado así que millones de gracias tengo que decir que la Casa Viva me ha sorprendido gratamente opción vegetariana vegana crudivegana top en Valencia en la que puedes disfrutar de lasañas y pizza en este caso venía por las pizzas y me han sorprendido mucho me han gustado volvería repetiría sin duda repetiría me parece un precio muy razonable para las pizzas y lo que ofrecen y el trato ha sido genial el local está precioso no le pongo un pero dicho esto que espero que os haya gustado mucho el vídeo si has llegado hasta aquí no lo has dado al botón de like te has suscrito a esas cosas dale porque así no te pides nada todo te lo traigo yo abrigo en viajes sin viajes comunidad valenciana España lo tienes aquí dale que no te lo pierdes si ya tienes las recomendaciones si vas a tiro hecho que beso estoy yo y si conocéis algún restaurante que os apetezca que me deje caer por favor os leo en comentarios y os respondo a todos os mando besos y abrazos con sabor a pizza vegetariana que bonito te dejo un vídeo aquí que vas a flipar míratelo te va a encantar voy a repetir que coño estoy haciendo con mi vida vamos a probar esta lasaña vegana a ver que tal está repito hostia eso ha sido weird me hago así una miniatura queda como una mierda ¿no? si vale perfecto wow hostia una avispa loco ¿de dónde he entrado? ¿cómo me pongo para que no me dé el sol? ¿así doblado? ¿un poco? ¿voy un poco doblado? ¿corto ahí o qué? yo creo que si ¿no? chau chau